Mac, en cuanto a tus mascotas, a ver, ¿quién se quedan cuando tú tienes que hacer estas coberturas interminables? ¿Quién las cuida? Bueno, yo tengo todo, mira, yo soy toda una producción, chiqui, y yo me produzco. A los 68 años tú no te puedes permitir improvisaciones, yo me produzco. Si yo no tuviera a Carmen, que es la asistente de la mano derecha aquí en la casa, ha estado con nosotros casi 30 años, que es parte de la familia. Ella los adora, los quiere mucho, y pues bueno, ella es la encargada de todo eso. Yo no podría hacer tanto de lo que hago, porque Carmen es la persona que está aquí a cargo hasta de mí misma. Entonces, hay veces que me veo muy cansada y ella dice que me quedo viendo la televisión. A mí me arrulla la televisión. Entonces, vaya, apaga la televisión, porque yo me quedo dormida viéndola. Y los perritos, los tres perros y los dos gatos que duermen aquí adentro, porque Pelúa y Batman son dos gatos que duermen adentro. Orio, CJ y Valentina duermen aquí también, son cinco. Pero todo el mundo tiene muy arreglada la cosa. Aquí no hay, esto no es corral, esto es la casita de todos. Un familión que tienes ahí, Mac. Muchacha, muchacha, claro que sí, rescatados de la calle, que eso es lo más importante. Sí, sí, es muy bonito, la verdad. Y ese amor por los animales, solamente quien los tiene lo sabe apreciar, ¿no? Óyeme, ¿tú no ves a Fluffy? El asunto que Fluffy se hizo famosísimo cuando estábamos haciendo, Jorge y yo, el diario del coronavirus. Y Fluffy salió. Y tú sabes que a raíz de que Jorge habla de Fluffy un día, todo el mundo preguntaba todos los días, ¿y dónde está Fluffy? Porque daba ya un estado de cómo estaba Fluffy esa mañana, esa tarde. Este, y es lindo. Fluffy, Fluffy se ha hecho famosa aquí en el break de las siete también, por ahí anda. Siempre que me ve aquí en mi escritorio con las luces encendidas, ella viene a tomar, a robar protagonismo aquí, le gusta robar cámara. Es bella, es bella, es bella. Yo, ahora porque Cintia, la productora que me ayuda, tiene detenida la puerta porque si no va, no, ay, mira, 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 ahí viene. Óyeme, pero esa es una bola de pelo Fluffy, qué linda, qué linda, mamita. Pues Jorge la hizo famosa. Ay, Cintia, linda. Porque la hizo famosa, es preciosa.